La abogada Marta Patricia Molina afirma que no sería nada extraño que se esté trabajando en una nueva ley de amnistía para una posible liberación de los presos políticos en el momento oportuno. En el futuro cuando ellos crean necesario una segunda forma de negociar o proyectar hacia el exterior que todo sigue normal y a lo mejor de esta manera van a sacar de nuevo a estos 130 hermanos que están todavía presos en las diferentes cárceles de Nicaragua, pero no saldrían con la ley anterior sino con una nueva ley que seguramente ya debe estar escribiéndose, redactándose y tal vez la vemos en los próximos meses. Molina agrega que la actual ley de amnistía no se está cumpliendo con los liberados políticos y que nunca debió haber existido. Hay que dejar claro que la ley de amnistía y presos políticos no tendría en principio nada que ver. Esta ley simplemente ellos la formularon para buscar perdón a las personas que ellos mismos enviaron a cometer delitos, que ellos mismos enviaron a asesinar a personas. Entonces primero dan la orden de ir con todo, pero después le dicen vamos a hacer una ley de amnistía para perdonarte y que no pase nada en un futuro. Lógicamente como esto responde a delitos de lesa humanidad, posteriormente cuando se instaure la democracia en Nicaragua van a tener que ser investigados. Estos delitos que cometieron estas personas, que ya se sabe con nombres y apellidos quienes han sido los que están detrás de esta trama espantosa que hemos vivido. Se estima que hay más de 137 presos políticos que continúan en las cárceles. Noticias 12, Darlen Tellez.